La zona rural se queda sin carteros. Comisiones Obreras ha alertado de que la provincia se ha quedado en los pueblos sin 21 repartidores durante 2014 y en el primer trimestre de este nuevo año serán otros 12 menos. Son jubilaciones que ya no se cubren debido a las políticas de ajustes de correos que está redundando en una pérdida de la calidad del servicio. Además, cada vez que el cartero de una ruta abandona el puesto es su compañero de la zona más inmediata quien asume sus funciones, lo que lleva a situaciones como esta. Forma parte de la misma filosofía. Primero quitaron los maestros, después dijeron que no hacía falta que pasaran consulta todos los médicos y ahora mucho menos los carteros. En consecuencia todos los pueblos están abandonando su suerte. Por eso los sindicatos temen que en un futuro próximo los carteros ya no realicen en servicio los cinco días laborales y su presencia se vea reducida en los pueblos, a pesar de que la filosofía de correos como empresa pública es la de garantizar un servicio universal y en cualquier punto de la geografía. Esta situación se suma a otros recortes en servicios esenciales que afectan de forma especial a los pueblos. El cartero que reparte el Valle Valdeburón que tiene que ir, salir de Riaño tiene que ir hasta Maraña y después volver otra vez y llegar hasta Oseja de Sajambre. Es un recorrido de 143 kilómetros que es imposible de hacer todos los días. La Bañeza y Valencia de Don Juan con cinco carteros menos, Astorga con cuatro y Riaño con dos, son algunas de las poblaciones más afectadas en 2014 por la disminución de trabajadores. Pero es especialmente el Bierzo la comarca que más sufrirá las consecuencias en 2015, con cinco menos en Villafranca pero también uno en Ponferrada, Puente Domingo Flores, Cacabelos o Favero. Por ello Comisiones Obreras solicitará el apoyo de ayuntamientos y juntas vecinales para rechazar estos recortes. Nosotros estamos, primero, enviando cartas a los alcaldes de los ayuntamientos, a los presidentes de las juntas vecinales porque creemos que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto nuestro, de los ciudadanos pero también de las instituciones. Estamos poniéndonos a su disposición, les estamos informando los recortes que se están haciendo en sus municipios. El próximo jueves se llevará a efecto la supresión de los carteros rurales de Ponferrada y Puente Domingo Flores por lo que los sindicatos realizarán una protesta a las puertas de la sede central de Correos en Ponferrada. Habrá más protestas el resto del año y no se descartan paros o huelgas. Desde el inicio de la crisis la provincia ha perdido casi 160 carteros, 20 de ellos en la propia capital leonesa.